Miguel Hidalgo y Costilla, líder mexicano del siglo XIX, se describe con cabello oscuro, barba completa y una presencia imponente. Su estilo austero y su mirada firme reflejaban su papel en la lucha por la independencia. Miguel Hidalgo, padre de la patria mexicana, inició la independencia con el Grito de Dolores en 1810. Sacerdote y militar, su liderazgo fue efímero, pero su contribución es fundamental en la historia de México. Explora más sobre Miguel Hidalgo y la independencia de México. Únete a nosotros en redes sociales para descubrir más sobre héroes históricos y momentos clave.